Como se sabe, la notificación para el Ayuntamiento, en la que anima a convocar, anima a promover, que va a comentar que es el Consejo Caladario. El Consejo Caladario, el que ha habido, el que ha de hacer, es gestionar los recursos agrícolas del término municipal. Como el Consejo Caladario, que es el Consejo Caladario, que es el Consejo Caladario, que es el Consejo Caladario, que no es el sistema, pero lo reconozcan que es de nuestra moja, que es de la temprana, que es de la temprana, que es de la temprana, y como les van a enviar el Juliado, de Meta-Bos, que es Inami, por el entrar, no es el sistema, sino el... Cuando nosotros comentamos, que así se ha pasado durante muchos años, que no están así, y el Banco y el UDS, que es lo de Pobre y la Francia, que es lo que necesitaban, van a enviar los agricultores a la temprana. ¿Y qué problema tenía? Que nosotros, primero, que el Pobre se ha enfrencado, que tenía una canalización enfrencada, pero no sabía si podía funcionar. Es verdad, va a venir una empresa a comprobar, la canalización va a cambiar del Trump, que estaba podrido, y como van a tirar el motor en el cuadro eléctrico que teníamos aquí, nos votaba. Van a enviar la empresa eléctrica que va a arreglar el cuadro lateral y lo va a funcionar. Y después tenemos la otra. ¿Qui podía gestionar mientras no teníamos el Consejo Calagari constituido? ¿Qui podía gestionar el Pobre? Porque en nosotros era. Tal y como estaban en la Junta de Mónicos y Cristianos o en el fútbol, em van pensar que lo normal sería. Porque cuando vamos a hablar en los regalos que vamos a ingresar, que ahora nos va a colgar, se quiera, vamos a estar para mantener que al final es la gran cosa, que se puede hacer con el policía que estaba en el mes de distante, o no sé qué, que a la semana, sobre las niñas, y que al final no había una foda porque a ellos me hubiera porjarlo. o mejor, tal y lo que sea. Al final, va montar que habíamos obert el término de inscripción y de asociación, tal como nos habían signado los convenios en la Junta de Mónicos y en el fútbol, o la banda, de las que nos encarregamos aquí para todo el punto de año, que estamos en el final de febrero de septiembre, cuando tornen de Santonia, porque lo tornaremos aquí, lo enseñaremos. Vamos a buscar, de las asociaciones que les vamos a buscar, quién estarían. Vamos a hablar de los casadores. Y nos han dicho, en la memoria que estuvimos presentando, que ellos, la tasca que hacían era el mantenimiento de senderos públicos y todo eso. Ellos han dicho, mira, no pasa nada, a cambio de que intenteu gestionar hasta que nosotros tengamos resolt el problema del Consiglio Calderall, renuncieu a la subvención, firme un convenio y gestioneu vosotros, hasta que tengamos constituido el Consiglio Calderall. Ellos van dir que nos lo pensaría, y nos han dicho que si estamos disposados, entonces no van acabar de complementar la documentación que era presentada en la subvención, que teníamos un requerimiento de la documentación, y nos ha hecho un convenio que no es económico, porque, como usted sabe, no podíamos firmar el proceso económico, ni hay ninguna contraprestación por eso. Los servicios que ellos también deben hacer, hacer un mantenimiento de senderos, y como se había demandado una subvención, por parte del Ajuntamiento, de peones forestales que tendrán a trabajar desde el 2021, como esa gente es la que han asesoraría a los trabajadores que nosotros tenemos, porque, por desgracia, la subvención de la subvención era que los peones forestales no tenían que pagar a los trabajadores que pudiera durar a todos los peones que han entrado en la subvención. Entonces, una cosa que van poder resolver es la única manera de poder resolverlo, que ha podido encender el motor durante la decisión, a partir de octubre, novembro, dezembre, y finaliza el 31 de dezembro. La idea es que, a partir del 31 de dezembro, el consellor pagarán y se constituís, y dice que está a partir de los deteneres del sete, cuando nosotros no podemos hacer la decisión de algo que no es bien. ¿Y cómo se informa a la gente? Claro, también. Hay muchas veces que yo no sabía que estaría en el preu, que no puedo pagar, y el preu que se hacían dos años de dos años. El preu está... Ah, no, no. Y digo que el preu no va a pagar, que es que el... Bueno, aquí de Álvaro y el Sequier... No, 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 no. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. No, no, no. Vamos a hablar en Álvaro y el Sequier y se nos dijo que ellos estaban bien asociados, y nosotros lo que lo haremos a hacer porque era un servicio público que teníamos a donar, y además de hacerle la contrarresta, pues, de forzada de los neos. El técnico integral va a ser corto, que va a ser el que va a traer un poco que los preus que podríamos hacer, porque ellos que paguen 28 euros, y si no estás, si no eres socio, pagués casi 40 euros. Nosotros no podemos hacer eso. Es decir, si vosotros al mínimo lo preu, lo normal sería que os den el mateix preu al que lo piquen, que lo entreguen el mateix sal. Eso es lo que yo dije. Eso es lo que yo dije, ¿Y cómo se creen centauras? ¿Cómo se creen centauras? No, porque el centauras es pecado, porque yo tenía dinero en Eixa, y no lo que tiran, anamos a encendrándolo en el mes de vos, es decir, que si lo haremos oberto en el juny, tratar de dar un servicio durante los meses. Además, no referencia a los novios, los trabajos también necesitamos, y nos falta, pero bueno, tenían un motor para arreglar conforme el tenía, y desde el año de la Universidad que había hecho el ayuntamiento, en ese motor, pues nos felicía con esto. Pero la única solución que van a traer la humanidad, es que no se puede colocar, no se puede colocar, no se puede colocar, no se puede colocar, pero ya vosotros lo dices, que ellos pasaran el terno, es decir, cuantos años viene el motor, y en principio, yo creo que ya lo están cargando, porque ya nos dirán el que es, porque sí, porque eso sí que van a decir, que no es muy bien, hay que tener...